Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad TV donde os vamos a comentar las últimas noticias que han salido esta semana sobre el mundo de la televisión. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno, pues como os hemos dicho, vamos a comentar las últimas noticias que han salido esta semana sobre el mundo de la televisión. La primera es concretamente sobre el concierto de esta noche, 31 de octubre, de Hotel Reencuentro en el Palau San Jordi de Barcelona. Juan Camus finalmente sí que participará en el concierto, la verdad es una noticia que esperábamos que ya no iba a ocurrir, pero al igual que pasó con el documental, en el último momento Juan Camus sí que ha participado. Una de las condiciones que se han filtrado que supuestamente ha puesto Juan Camus es que los miembros de Fórmula Abierta, Mireia, Geno, Javier y Alex, aparte de cantar Te Quiero Más, también canten una canción en solitario. Lo ha conseguido y a mí me parece una idea bastante buena porque también se lo merecen cantar una canción en solitario. Águila Roja ha llegado a su fin, con su mejor dato de las tres últimas temporadas. Tuvimos un final, por decirlo así sin spoilers, un final feliz, pero bueno. Y la verdad creo que se ha despedido con buen dato a audiencia, que a pesar de que es una serie que yo prácticamente no he seguido mucho, me alegro de que una serie tan histórica, nueve temporadas y un gran éxito en televisión española, con adaptación cinematográfica y todo, haya tenido una despedida, al menos con un buen dato a audiencia. Javier Cámara ha fichado por la tercera temporada de Narcos. La verdad es una alegría que un actor español haya fichado por una serie tan importante ahora mismo a nivel mundial para Netflix como es Narcos. Bueno, no exactamente qué personaje interpreta, pero yo tengo ganas de verle. Y hasta aquí las noticias que han salido esta semana sobre el mundo de la televisión. Ya sabéis, os esperamos el próximo lunes, como no, aquí en Play Game con nuevas noticias. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dadle a like, si no estás suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game en el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos. Chao chicos.